Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a su noticiero que pasa, emisión meridiana correspondiente de hoy viernes 25 de febrero. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que la Secretaría de Salud repudia hechos violentos en ambulatorio de Chichiriviche. Ante los hechos suscitados en el ambulatorio Pedro Manuel Iturbe de Chichiriviche, dos sujetos entraron a este recinto de salud para herir a un mecánico y una enfermera. El secretario de Salud Jesús Osteicochea repudió categóricamente este tipo de actos vandálicos. La Autoridad Única de Salud a nivel regional señaló que ya están al frente de las investigaciones conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana por instrucciones precisas del gobernador Víctor Clar para dar con él paradero y captura de estos antisociales. Osteicochea lamentó que este tipo de situaciones sucedan en contra del personal de salud, quienes con profesionalismo y ética dan lo mejor de sí para garantizarle la vida a las personas que acuden a estos centros asistenciales para recibir las debidas atenciones médicas. Asimismo, indicó, han estado en contacto con el médico y la enfermera que resultaron heridos, aunque ya están fuera de peligro. Siguen monitoreando por estar bajo observación de un equipo que está en el territorio. De igual manera, envío palabras de confianza a todo el personal de salud que, con mística de trabajo y pasión por su profesión, ponen todos sus conocimientos y habilidades al servicio de la colectividad falconiana, la cual sin duda alguna también repudia este tipo de situaciones generadas por desadaptados sociales. Luben Martínez, presidente del Instituto Municipal de Cultura, da un resumen de lo que fue la gala del reinado de Punto Fijo y, asimismo, las ganadoras. Tal como estaba previsto este pasado jueves 24 de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones de la Tena de Punto Fijo la gala final del reinado de Punto Fijo y los carnavales turísticos del municipio de Carrionado 2022. Anoche estuvimos llevando a cabo una actividad bien importante donde obtuvimos los resultados de un jurado calificador. De 14 aspirantes seleccionamos un cuadro de 5 reinas que se hicieron merecedoras de la corona de la reina de Punto Fijo. Se trata de Marí Bracho, reina del carnaval, Angélica Romero, reina de la cultura, Garaviela Laguna, reina del turismo, María Coquis y reina del deporte, Maríxalú. Estas son las 5 bellas jóvenes que optaron al reinado de 14, fueron seleccionadas por un jurado calificador y bueno, ya a partir de hoy comenzamos la amplia y vasta programación ferial, cultural, deportiva y festiva con motivo de los 52 aniversarios de vida municipal de nuestra querida ciudad de Punto Fijo que se enlacen esta oportunidad con los carnavales turísticos del municipio de Carrionado en los días lunes 28 y 1 de marzo. Día martes, tendremos lunes y martes desfiles en la avenida Centolara pero desde hoy comenzamos con el Soncar en los espacios del estacionamiento de EPA, Las Virtudes. Hoy mañana Soncar, tendremos a partir de mañana 26 en la tarima habilitada detrás de la alcaldía de Carrionado en el parque ferial, talento artístico local, regional, nacional e internacional desde el 26 al 28, sábado, domingo y lunes. Además que el 27 propiamente de Punto Fijo tendremos los actos oficiales protocolares en la mañana a la misa, a las 10 tendremos la ofrenda floral en la redoma de don Rafael González y en horas de la tarde en la Plaza Bolívar, luego de la entrega de las mejoras que se están realizando tendremos la sesión solemne del de Punto Fijo con la Orquesta Sinfónica de Paragonal y la coral del Conservatorio de Música acá de la ciudad de Punto Fijo. Así que están todos cordialmente invitados porque, como les decía, vamos a enlazar la feria con los carnavales y esta programación culmina el próximo viernes 4 de marzo con una gran carrera Color 10K que va también a llevarse a cabo desde la Plaza Bolívar, es el punto de partida y culminará en la misma Plaza Bolívar con una tarima que vamos a instalar allí donde vamos a entregar la prevención correspondiente a los carnavales del municipio cariruano. Fue rehabilitada planta de llenado de gas Alí Primera en Paraguaná Cumpliendo compromisos con el pueblo falconiano, el gobernador Víctor Clarbos Can entregó la planta de llenado de gas doméstico Alí Primera del municipio Los Taques es totalmente modernizada y transformada. La magna obra consistió en la recuperación de las áreas administrativas, oficina de flota, comedor así como la rehabilitación en su principal vía de acceso la cual contempló la colocación de más de 850 toneladas de asfaltado, detalló Clarbos. 5.000 cilindros diarios Cabe destacar que la planta contará con una capacidad de llenado en más de 5.000 cilindros diarios con el objetivo de optimizar y consolidar del servicio del gas licuado de petróleo en las tres jurisdicciones que comprende la península tales como Carirubana, Falcón y Los Taques Finalmente, el primer mandatario regional anunció que están trabajando también en la adecuación de las plantas de llenado en los municipios Monseñor Iturriza, Dabajuro y Federación en aras de poder contar con dichos establecimientos en los cinco ejes estratégicos de la entidad. Amigos, hacemos así la primera pausa en su noticiero que pasa, emisión meridiana. Quédense allí que ya regresamos con más información. Inicio del espacio publicitario Se acerca el más divertido y mágico evento para los niños de Paraguaná. Fiesta Kids, teatro infantil, videojuegos, inflables, piscinada, dulces, golosinas y mucho más. Un fin de semana de pura diversión infantil en Lid Hotel Paraguaná Los días 26, 27 y 28 de febrero Entrada libre al presentar tu factura de compra de nuestras tiendas aliadas No puedes perderte Fiesta Kids Tres días de pura diversión infantil Como Shanghai, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados Exquisita comida y a los mejores precios En el Centro Comercial Shanghai disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio Venga al Centro Comercial Shanghai Ubicado en la Avenida Jacinto Lara Y Shanghai en el Centro Comercial Virtudes Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche Shanghai, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Life Grupo Besada El de todos tus días Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón Nacimos en la península de Paraguaná Hemos crecido con nuestras sucursales Hiper Besada La Puerta y Bodegón de Nacho Import Hiper Bodegón Besada Distribuidora Besada Besada 2 Bodegón de Nacho de Paraguaná Farma Besada Besada Express Son más de 35 años de éxitos Siempre recordando de dónde venimos Somos Grupo Besada La marca preferida por los paraguaneros Y con referencia nacional para los visitantes Gracias por aceptarnos Y seguimos adelante contigo Porque el Grupo Besada está de moda Grupo Besada El de todos tus días ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto Por más de 51 años El Hong Kong sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos está presente El legado de trabajo y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurán Y múltiples promociones en víveres Y en nuestra área de perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos balconía Amigos y seguimos en su noticiero Que pasa emisión meridiana 40% de avance registra El área de emergencia hospital Calle Sierra En una nueva jornada de inspección Por la península de Paraguaná El gobernador Víctor Clark Constató el buen ritmo De los trabajos de modernización En el área de emergencia Del hospital doctor Rafael Calle Sierra De Punto Fijo Banco de sangre Sala de triaje Uno y dos Observación Consultorios Área de trauma Entre otros ambientes Están siendo intervenidos En toda su dirección A fin de poder brindarle Una atención oportuna Y de calidad A los usuarios Del referido centro asistencial El cual hasta la fecha Lleva más 40% de avance En las labores ejecutadas Es importante señalar Que a través de esta nueva ampliación Se estará incorporando 16 camas Y nueve sanitarios Con el objetivo De aumentar la atención A los diferentes usuarios Del principal centro de salud De Paraguaná Por último Clar Boscan Destacó que Dichas labores Se están realizando En conjunto con El Ministerio del Poder Popular Para la Salud Y la Secretaría de Salud Del Estado Tal y como se había previsto En el presupuesto Aprobado En Consejo Federal De Gobierno Con el presidente Obrero Nicolás Maduro Moros Tanto en coro Como en punto fijo Se desarrollaron Dos pancartazos Para exigir La dignificación De pensionados Y jubilados Tanto en coro Como en punto fijo Se desarrollaron Dos pancartazos Para exigir La dignificación De pensionados Y jubilados Las avenidas Manaure Y Jacinto Lara Fueron los puntos De concentración De los grupos Representativos De este sector Cuyos voceros Expresaron La preocupación Por no poder Sucitir Con pensiones De siete bolívares Esta es la segunda vez En lo que va de año Que ejecutan Protesta Para exigir El aumento De las pensiones Además de mejoras En los servicios De salud Capturan A nueve jóvenes Venezolanos Robando en Colombia Nueve sujetos Ingresaron A un establecimiento Comercial Donde intimidaron Con armas Cortupunzantes A los clientes Y trabajadores Para robar Sus objetos Personales Los hechos Ocurrieron En el municipio El Socorro Santander La policía Nacional De Santander Detuvieron A los sujetos Con edades Entre 18 Y 29 Años De edad De nacionalidad Venezolana Quienes estarían Implicados Por el delito De hurto Calificado Y agravado Violación En habitación Ajena Y amenazas Reseñó Oriente Noticias Los uniformados También lograron La incautación De nueve armas Blancas Dos machetes Y siete cuchillos Por su parte Recuperaron Algunas de las Pertenencias De las víctimas Como celulares Y bolsos Los capturados Y las armas Incautadas Fueron dejados A disposición De la Fiscalía Local De El Socorro A la espera Que un juez De control Y garantías Le defina Su situación Judicial Amigos Hacemos otra Pausa En su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo Una vez más Que nos pueden Seguir en nuestra Cuenta En Instagram Como ArrobaFalconiaTV Para más Información Ya venimos Inicio del espacio publicitario Somos tu canal Somos falconía UDEFA La Universidad De Falcón Con el más alto Nivel académico Tu gran oportunidad De crecer Profesionalmente En carreras Como Licenciatura En procesos Gerenciales Licenciatura En turismo Derecho Ingeniería ambiental E ingeniería electrónica Somos Orgullo De Falcón UDEFA La Universidad Caderco Es una agencia naviera Dedicada a la tramitación De documentos De importación Y exportación Y debidamente autorizada Por el Ministerio De Finanzas Caderco Se afianza Como proveedor Líder De soluciones Integrales En el área De servicios De agenciamiento Aduanal y naviero Para brindar A nuestros clientes Un servicio De excelencia En calidad Agilidad E innovación ISO 9001 2008 Una marca Que exalta La excelencia De Caderco Ahora con la tarjeta Mi Consumo De la Fundadora Puedes ganar puntos Por recargas O por referir A tus amigos Compartiendo tu enlace Desde la aplicación Con la nueva modalidad Te regalo Por cada 50 puntos Que acumules Ganarás 5 dólares Que se sumarán Automáticamente A tu saldo Solicítala Recarga tu saldo Y refiere A tu grupo De amigos Para que salgas Ganando Tarjeta Mi Consumo De la Fundadora Un nuevo concepto A la hora De comprar En cualquiera De los establecimientos Que conforman Nuestro grupo De empresas De la Fundadora De la Fundadora De la Fundadora En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos Con nuestra gente Por ello No paramos de crecer Ahora disfruta En la Puerta Maravent De un amplio Y cómodo espacio Para realizar Todas tus compras Anaqueles Repletos De productos Importados Y nacionales Para el hogar Charcutería Hortalizas Y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera En la Avenida Ollarbides De la Puerta Maravent Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre Cerca de ti Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio Publicitario Somos tu caña Somos Patronía Esta emisión meridiana La licenciada Estel Ramones Directora General Del Grupo Empresarial La Fundadora Ofrece una invitación A toda la colectividad Para la gran apertura Sede Mayorista Y hoy Quiero hacerles Extensiva Una invitación A toda la península De Paraguaná A que nos acompañen Mañana Sábado 26 A la gran apertura Que tendremos De nuestro nuevo Mayorista Ubicado En la vía Fluor Te esperamos Tendremos Muchos descuentos Y muchas cosas Que ofrecerte A todos los amigos Bodegueros Que recibieron Su flyer De invitación Y que tienen Su cupón Del 3% De descuento Les invitamos A que lo aprovechen El día de mañana Es el gran día De la apertura De nuestro nuevo Mayorista Ubicado En la vía Fluor A partir de las 9 De la mañana Te esperamos Abrimos nuestras puertas 600 metros cuadrados Respaldados Por todas las marcas Nacionales Que dicen Presente Confiando En la fundadora Tu nuevo Concepto Al mayor La organización Del tratado De Atlántico Norte Anuncia Que no enviará Tropas A Ucrania Nos hemos declarado Que no tenemos Nuestros planos Y intención De deployar Nato Troops A Ucrania Ucrania Es un parterio Valuado Valuado Hemos apoyado Ucrania Hemos apoyado Hemos apoyado Hemos ayudado Para construir A más moderno Capable Armada Militario Hemos ayudado Hemos entrenado Equipo Y en muchas Diferentes Hemos Hemos apoyado 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 Amigos, de esta manera le ponemos punto final a la emisión meridiana en su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerda que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información y en mi cuenta personal como arroba greismarpisonavas Quien les habló, Greismar Navas, hasta una próxima emisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video